Gracias. How are you? Hello, teacher. How was Saturday and Sunday? Is good Saturday and Sunday? Relax, no relax, work. What happened? And just relax. Good, relax. And Omar, what did you do? You watch TV, read a book, listen to music? Listen to music. What music? Bad Bunny. No. No, románticas en inglés. You are in love, Omar. Hello? You are in love. You are in love. In love. With your girlfriend, the wife, the baby, the mommy, in love. Mommy. Okay, okay. Okay, okay. Estás enamorado? Omar? I think Omar frozen. Okay. Good. So today, we're going to take one moment. And today, we're going to begin unit four. Unit four. We're going to look at clothes. Tell me the clothes. What are the clothes that you know? ¿Cuáles son palabras de ropa que conocen? Tell me some clothes. Las palabras de ropa. Yes. Sinceramente, se me han escapado todas ahorita. Don't worry, it's for everybody. For Nancy, Veronica, Wendy, Elizabeth, Javier. Go, go, go. Jeans. Jeans. Shorts. Shorts. Dress. Dress. Pants. Pants. Ajá. Ajá. Jacket. Jacket. Ajá. A t-shirt. 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 Ah, a t-shirt. A t-shirt. Shoes. No, no, no. Shoes. Okay, shoes. Shorts. Which one? Okay, good, good, good. Hoy vamos a aprender más vocabulario de ropa. Okay, that's the idea. Today we're going to learn more. More vocabulary for clothes. Okay, let's take a look here. Okay, let's watch the video. Put this over here. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Clothes for work. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now. Okay. ¿Hay alguna palabra que no están seguro qué significa? Sneaker. Sneakers. Cinta. Los tenis. Ah. Shoes. Zapatos. Shoes. Sneakers. It's okay. Mm-hmm. Mm-hmm. It's okay. Y coat es como abrigo. Sí, exacto. Coats, abrigo. Shirt, corbata, blow. Strato. T-shirt. Shirt no es cobar, cobar, perdón. Shirt, camisa. Tie, corbata. T-shirt, y el que está entre paréntesis, high, hell. Wear for work and for leash. Entre paréntesis, high heels. Sí, donde están los, ajá. High heels son tacones. Tacones altos, decimos. Por eso es high, alto, heels, tacones, tacones altos. Uh-huh, gracias. You're welcome. ¿Lo demás están bien? You're welcome. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. ¿Cómo vamos a decirlo? I wear. ¿Qué significa I wear? Uso. Yo uso. Sí, exacto. Yo uso. Por ejemplo, en el caso mío, yo uso lentes. Entonces, yo voy a decir, I wear glasses. Entonces, ahorita vamos a hablar qué ropa usas para el trabajo y qué ropa usas para el descanso. Leisure. ¿Ok? Por ejemplo, for leisure, in the beach, I wear a swimsuit. I wear shorts. In the office, I wear a t-shirt. I wear jeans. I wear sneakers. De acuerdo a lo que usas para el descanso o para el trabajo. ¿It's okay? ¿Cuál es la palabra para mencionar descanso, teacher? Leisure. 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 ¿Ok? Vamos a practicar ahorita con nuestra pareja. ¿Qué ropa usas para las dos situaciones? ¿Ok? ¿Qué ropa usas para el descanso o 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 para el descanso Gracias. 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 Melanie. Yoke. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Okay. Any questions? Alguna ropa que no saben cómo se pronuncia o cómo se dice? Yo, teacher, para decir pantalón de vestir en inglés. Ah. Dress pants. ¿Cómo? Dress. Dress. Pants. 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 Dress. Pants. He-chir. Sandalias. O ¿por qué no se puede decir llenas? No, es sandals. 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 ¿Y eso es unisex? las jeans, las sandals las sandalias y hay los flip-flops ¿cuál es la diferencia? sandals se mete el pie y se ve todo ¿verdad? y flip-flops abre el dedo gordo y están los demás así ese es el flip-flop Eduardo una consulta en el video se ve bots, que serían lo de las botas pero no sé si eso habla de una manera general o en el caso digamos que en mi caso yo utilizo botas industriales que son las que traen cubos no sé si sería lo mismo o trae alguna peculiaridad en alguna otra palabra sí, sí puede pero todos son boots y ya sólo describe qué tipo de botas son por ejemplo botas boots pero las botas con capa metálica en frente para que cuando lo que trabaja en construcción ya es otro nombre pero igual siempre boots sólo que le dicen steel-toed boots y así se puede manejar digamos en manera general entonces exacto yep boots good gracias you're welcome ¿alguna otra? belt muy bueno cincho muy bueno thank you you're welcome es belt perfecto ahora que vamos a decir ya que no hay más preguntas vamos a practicar con el compañero de la siguiente forma le vas a decir el nombre en español y él te lo va a decir en inglés Eduardo va a ser mi ejemplo Eduardo pantalones sandalias sandalias camiseta t-shirt capa de gorro gorro cap cap sombrero hat hat muy bien cincho está en el chat ya lo preguntaron ok belt belt perfecto super fácil vamos a ir preguntando rapidito rapidito si tú si el compañero no sabe y tú sabes se lo decís si no anoten porque eso obviamente ese vocabulario necesitan saber está bien como lo vamos a hacer sí excelente muy bien súper rápido ya lo vamos a hacer preguntándole al compañero cómo se dicen esas cosas un par t€ más todo el todo es etc etc más Gracias. 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 Perfecto. ¿Alguna palabra? ¿Alguna pieza de ropa que no están seguros? Calcetina, ¿cómo se dice, teacher? Excelente. Se dice socks. 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 Ok. ¿Y la chaqueta que saca como para mujeres? Es. Quartz. ¿Cómo? ¿Cómo se lee? Jacket. Abrigo es coat. No sé cuál es. Ajá, Susan. Ok. Coat. 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 Coat es abrigo. Abrigo. Jacket. Chaqueta. Corbata, teacher. Excelente. Ahí aparece en la foto. ¿Cómo era corbata? Chai. Chai. Muy bien. Chai. Chai. Ajá. ¿Algún otro? Es que dice scarf es como cuándo. Scarf. 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 Ajá. Scarf. Ok. Muy bien. Ahora que tenemos muchas piezas de ropa, vamos a ver cómo lo podemos describir usando colores. Ok. Y también usando temas que vemos en la vida diaria. Let's start by looking at the image of... Hi everyone. In this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. lawn. sesleri. Now we're going to listen and repeat. Ok. Primero podemos ver que aparecen diferentes formas de decir los colores. usamos lo que son dos palabras bien comunes que son light y dark y después el nombre del color ¿qué significa light? claro, dark, oscuro por eso van a ver light blue, azul claro o dark blue azul oscuro ¿está bien light and dark? yes ok, go ahead purple now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing let's listen and repeat great, our clothes are dry where is my new blouse what color is it it's white here's a light blue blouse is it yours? no, it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue here's the problem it's these new blue jeans whose jeans are they? uh, they're mine sorry what I would like for you to do next is to practice this ok ok primero hay alguna palabra de la conversación que no saben que no está claro disaster ¿alguien sabe qué significa desastre? se relaciona como desastre o algo así sí, así es exactamente eso es un desastre ok ¿alguien otro? ¿alguien otro? clothes 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 significa ropa ok 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 entonces ¿qué vamos a hacer? ahorita con el compañero compañera vamos a practicar la conversación una vez Pat una vez Julie y después otra vez Julie y el otro Pat ¿sí? ¿sí? yes excellent si no tienen o no pueden ver la pantalla ya lo mandé a WhatsApp también so ok let's practice this conversation that's in the chat with our partners chao 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 Maggi? 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 o todo está bien ¿qué significa great teacher? great excelente ¿qué significa excelente? great, excelente all clothes are green ¿pero dónde dice esa palabra great? ¿en donde está Patty? dice great una primera una primera palabra del diálogo ah, great excelente exacto, ahí sí great, our clothes are dry nuestra ropa está seca ¿alguna otra pregunta? no ok, perfecto vamos a escuchar déjame ver ¿quiénes son los primeros? ¿quiénes son los primeros? ok, Wendy Wendy and Jessica ok comienzo si, yo sigo grey oh, clothes clothes are dry where is my name blouse what color what color is it is it it's white here I like blue blows is it your no it's not my why is mine is mine is a disaster oh no all 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 clothes are like blue here's the problem it's yes my blue jeans whose jeans are they oh J. Mark sorry muy bien muy bien lo que podemos mejorar es la fluidez ¿cómo la podemos mejorar? escuchando la conversación otra vez imitándonos imitando es decirlo con la misma intonación pronunciación y fluidez que la que escuchamos entonces cuando escuchan grey igual uno sigue detrás grey y así es como practican para mejorar la fluidez ok 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 excellent muy bien ahora ¿qué vamos a ver? vamos a ver cómo describir las pertenencias de las cosas eso significa por ejemplo mi tú su eso es lo que vamos a ver ahorita las pertenencias hi everyone in this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things if you recall the conversation it's a disaster which you learned on our previous lesson you heard how this topic is used lo voy a describir un poquito antes de verlo para que entiendan un poco más tenemos possessives y hay dos tipos se llaman possessive adjectives y se llama possessive pronouns cuál cuál es la diferencia los dos están describiendo la posesión quién es el dueño pero possessive adjectives tenés que seguir explicando tenés que seguir la palabra por un sustantivo o sea una cosa y possessive pronouns ya no tenés que seguir explicando porque ya se entiende de qué estás hablando ahora vamos a ver adjectives my your his her our their y esto tenés que seguirlo por de cuál es la cosa que estás hablando cuál es el tema sin embargo pues ese pronouns ya no se da explicación sólo finaliza porque ya sabemos que estamos hablando de socks estos son mine yours his hers ours theirs ¿está bien? mine your his hers ours theirs lo más importante es acuérdate que si son pronouns la mayoría lleva s s s s si son adjectives no pueden llevar una s está bien perfecto ahora pongamos atención ya que tenemos mejor idea porque el video si dura un poquito dura como siete minutos nos me quickly show you that conversation dialog and I'll point out the possessor in action for example if you notice the conversation our clothes are dry where where is my new blouse is it yours no it's not mine I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on in order to understand this topic it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used so I'm going to draw a little chart to illustrate that as you can see on this chart if I talk about I I will use the possessive adjective my and mine if I talk about you I will need to use your and yours if I talk about he I will need to use his and his if I talk about she I will need to use her and hers if I talk about it I will need to use its and its if I talk about we I will need to use our and ours if I talk about they I will need to use their and theirs the next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine for example in order to explain that I would like for you to look at the example on the screen these are his socks these socks are his we want to keep the same example so the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence for example these are his socks the object is socks ok como pueden ver que es lo que le están explicando que aquí la única palabra que es lo mismo es his en his es la única mismo de las dos categorías toda la demás o se escriben diferente o llevan una s al final y eso es todo lo que estamos hablando que estos calcetines son de él eso es eso es this is your umbrella the object is umbrella this is her car the object is car and let me point out what I mean by object socks umbrella and car now you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all let's work with the same example ok antes que continuemos como vamos hasta ahorita estamos entendiendo la diferencia de estas dos categorías de adjectives and pronouns más o menos más o menos más o menos no hay problema por eso vamos a practicar en un momento la idea es si estás describiendo algo vas a usar la primera my your his si no estás describiéndolo porque ya lo describiste esa va a ser la que lleva la s yours hers theirs eso es la diferencia ok entonces que vamos a hacer en este momento vamos a practicar un poquito con nuestros compañeros usando los adjetivos correctos eso que ok muy bien muy bien ya ya se los voy a poner el link para que lo puedan abrir antes de llamar los grupos solo quiero ser seguro que vamos en orden para que practiquen todos y este ok ya les voy a ir copiando los links en el chat un momento acuérdense que cuando hacen grupos normalmente se borra el chat así que si en este momento lo pueden copiar y pegar en un documento de word o de otra forma para estar seguro que lo vayan a tener y no se les vaya a perder porque porque son varios links los que vamos a trabajar para estar seguro que entendamos la diferencia de possessive adjectives and possessive pronouns o pueden abrir varias ventanas para tenerlas todas listas para trabajar con el compañero o compañero o lo pueden copiar y pegar en un documento de word o algo por el estilo ok está bien todos tienen acceso a los links les pregunto porque cuando formamos los grupos esos links desaparecen del chat por eso todos están listos no todavía no todavía no ok que bueno que hoy sí me avisaste no ha caído está en el chat del grupo de aquí no el whatsapp Omar ya lo viste en el chat serían seis ¿verdad? seis correcto son tres de possessive adjectives y son tres de possessive pronouns eso no los podría enviar al whatsapp aquí no me deja copiarlos no porque estoy en la compu por eso no los puedo mandar al whatsapp no estoy en el whatsapp pero si alguien está en su teléfono lo puede copiar ahorita si están recibiendo la clase por medio de whatsapp en el chat ok ok ¿listos? hoy sí creo que sí ok sí porque si cuando están calladitos hay que ser que ya todos están listos ok muchas gracias muchas gracias gracias ¿Wendy? 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 Gracias. 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 ¿Alguna pregunta, duda? No, ya les quedó claro. ¿No? Sí, no. ¿Tuvieron dificultades? ¿Todavía no entienden? Todavía hay duda. Me costó un poco, como entenderle un poco, teacher, porque como de lo de la plataforma estábamos viendo my, este, my, your, is, their, own, there. Entonces un poquito me, me, se me escapó, ¿verdad? Porque como que esperaba que solíamos a poner los posesivos o solo los adjetivos, ¿verdad? pero pues ahí resolvimos ok entonces pero ¿les quedó claro cómo usar el my, your, his con por ejemplo, I I, ¿cómo puedo decir mi teléfono? my phone excelente Susana, my phone ¿cómo puedo decir ese teléfono es mío? my phone is my phone no my phone is mine esa es la diferencia my, porque tengo que describir y explicarte de qué estoy hablando that is my mi qué mi teléfono pero si yo digo mío es porque ya se entiende de qué estoy refiriendo, ese teléfono es mío no tengo que decir ese teléfono es mi ¿verdad? pero sí tengo que decir ese es mi teléfono eso es la diferencia entre my y mine his and entre her and hers your and yours ¿estamos un poco mejor? yes 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 muy bien ok perfecto a ver entonces voy a preguntar my ¿qué usamos? mío mío exacto ¿y cuáles son las dos palabras que puedo usar para describir cuando algo es mío? o mí mine mine excelente para your para cuando uso you 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 yours muy bien you you yours ok para she her hers hers muy bien hers her and hers same examples to make hers and hers entonces aquí les comparto nuevamente por cualquier duda vamos a ver cómo es la pronunciación ¿verdad? es my my your your is her 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 tengo que tener cuidado con la s mine 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 his his hers hers ours hers 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 ok ¿estamos bien ahí? yes yes muy bien ahora cuando usamos nombres tenemos que ponerle una s s significa de como en español de Omar de Susana entonces aquí por ejemplo ponemos Pat's blouse Julie's jeans Rex's t-shirt la camiseta de Rex los jeans de Julie la blusa de Pat se fijan como lo leemos al revés ah ok sí pero para eso tenemos la s no vamos a decir blusa Pat no vamos a decir jeans Julie camiseta Rex vamos a decir camiseta de Rex jeans de Julie entonces para eso es s Pat's Julie's Rex Julie's Rex Julie's Rex estamos bien ok yes excellent yo sé que es un poquito difícil al principio pero ya vamos a ir a practicando así que mañana vamos a continuar practicando y describiendo qué son cosas tuyas cuál es lo que te pertenece a ti ok ok thank you thank you so much thank you good night 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 good night